qué tal buenos días en esta ocasión traemos un auto un camión freightliner de matchbox es un camión de bomberos podemos ver camión de bomberos de rescate el segundo california bien edición nueva 2023 ahí vemos muy bien vamos a abrir con cuidado por aquí vamos a ver bien el otro lado listo aquí no pasó nada bien ok trae un plástico de protección bien bien el frente ahí se puede detallar la parrilla pintar y los focos la torreta también unidad unidad 23 unidad 23 unidad 23 unidad 23 cabina y media cabina y media y media muy bien parte inferior y último 1.64 escala recliners business class hecho en Tailandia muy bien por lo pronto es todo gracias y nos vemos pronto saludos